En respuesta a la conmoción provocada por la muerte de Cécil, el león insigne de África, en Zimbabue queda totalmente prohibida la caza de leones, leopardos y elefantes. Una noticia que sin duda cimbró al mundo, demostrando también que los medios digitales son poderosas herramientas a través de las cuales podemos expresarnos, defender causas sociales, medioambientales, exigir justicia y pedir un alto a la violencia. Tristeza, rabia e indignación, esa fue la reacción mundial ante la pérdida de una vida animal, la vida de Cécil, el león más querido de Zimbabue, a quien no se admirará nunca más con su andar majestuoso y su melena oscura en los parajes del Parque Natural Guange, gracias a la codicia de obtener su cabeza como presea. El eco de esta denuncia ha llegado a todos los rincones del globo generando un impacto mundial, Muchas son las voces que se han unido a las protestas, las escuchamos en Minnesota, a las afueras del consultorio del dentista Walter James Palmer, donde gente enojada se ha manifestado con consignas, pancartas y hasta con peluches. En redes sociales la noticia se viralizó rápidamente. El actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, en su cuenta de Facebook, también expresó su repudio hacia este acto ilegal que culminó con la muerte de León, subiendo una imagen con el mensaje, estos son trofeos y esto no lo es. Todos los medios llevaron la noticia, televisión, portales, YouTube, y esta se difundió en todos los idiomas. En un mundo intercomunicado, todo el planeta puede defender la misma causa y exigir justicia en el mismo minuto sin importar el uso horario. Tanta fue la fuerza de la comunidad global que a la semana de que se hiciera público el deceso del animal y se revelara el nombre y apellido del cazador furtivo, Zimbabue anunció que en su territorio queda absolutamente prohibido cazar leones. También se prohíbe la caza de leopardos y elefantes. Además, está exigiendo a Estados Unidos la extradición del dentista Walter Palmer para ser juzgado. Y otro punto es que el país africano comenzó una nueva investigación, ahora contra el estadounidense Jan Kazmir Zewski, originario de Pensilvania, que cazó ilegalmente a un león el pasado abril. Cecil, el león, fue atraído con una carnada hacia las afueras de la reserva. Primero fue herido con flechas. Lo persiguieron durante 40 horas mientras se desangraba. Y finalmente, un tiro de gracia, arrebató la vida del gran felino. Walter Palmer desoyó al animal y le cortó la cabeza. Así acabó con el admirado líder de la manada, un león de 13 años de edad y el más famoso de África. El caso de Cecil es la punta del iceberg, pues muchas otras especies mueren tras la crueldad de la caza, tanto legal como ilegal. Principalmente en África existe una línea muy delgada entre la caza y la extinción de especies. Estos animales son codiciados por sus cuernos, colmillos, cabeza o piel. Se convierten en trofeos o sus restos terminan en el mercado negro, sirviendo de remedio curativo o souvenir de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!